Amigos, hay pesca nuevamente Déjenme decirles que este me ha costado un poquito más sacarlo Bueno, que no lo he sacado, sino que pescarlo me costó un poquito más Ya que se está calmando la pesca Pero aquí viene, este sería el número 4 si lo lograra sacar Si lo lograra sacar Sería el número 4 Lo bueno que me ha llegado otra vez Como les digo, la pesca aquí de orilla Se requiere de bastante paciencia Ya que a veces cuesta que llegue Muchas veces ni tan siquiera llegan Entonces se requiere de mucha paciencia Poder pescar así con anzuelos aquí en la orilla Y no siempre hay pesca No siempre hay pesca Hay semanas que se vienen las semanas enteras y no se agarra nada Y hay días como ahora pues que la pesca está aquí nomás Así que aquí está el cuarto amigos Vamos a ver si se logra sacar también, como les digo Ya es de nosotros hasta que se está fuera en tierra O hasta que está fuera en arena Mientras esté en el agua todavía no es de nosotros Porque se pueden destrabar con facilidad y se van Se siente que jala también algo fuerte Así como los anteriores Pero vamos a ver Ahorita que lo saquemos Bueno, vamos a ver primero si lo sacamos Así que comparte el video Recuerden dejar su like, su comentario Bueno, está como el primero que agarré De ese mismo borde está como el primero que agarré El número cuatro ¡Hay pesca! ¡Sí hay pesca! Bueno, como les digo Este bagre está Del mismo tamaño del primero que agarré Pero esta avenida ha salido bravo Ha salido bravo Del mismo tamaño del primero Otro bagre tacazonte que se une aquí a las líneas Aquí le estoy cortando las espinas Pero las espinas no están cayendo a la arena Sino que le están quedando pegadas aquí Miren Las espinas Para luego Después se las voy a quitar Y las voy a tirar En un lugar donde no afecte a nadie Pero las espinas no están cayendo en el suelo Así que aquí está el cuarto Número cuatro que se viene ¡Oh! Este ha salido más loco Número cuatro que se viene para la sopa Ahí está Y seguimos en la pesca-pesca ¡Se viene otro! Este sería el número cinco si lo logro sacar Sería el número cinco si logro sacarlo ¡Hay pesca! ¡Me gusta cuando hay pesca! ¡Sí hay pesca! Recuerden que es pesca de orilla Con carnada y anzuelo Poniéndole trozos de pescado Para agarrar Los peces bagres Ahí está Ya salió Bueno que no está tan pequeño Pero hay bagres que no traen ganas de De batallar Ahí está Miren Está bonito también Está bonito Tremendo bagre La cosa es que este no traía ganas de pelear quizás Pero No está tan pequeño Sigue saliendo la pesca Gracias a Dios Bueno amigos Aquí tenemos ya Lo que es el bagre número cinco Ahí está Miren este es el bagre número cinco De esta mañana La verdad una bonita pesca Gracias a Dios que nos ha salido ahora La pesca pesca Este es bagre tacazonte Buenísimo para la sopa Ahí está Otro bagrito Que se viene para la fritanga Bueno para la sopa Porque aún más bueno en sopa Una sopa levanta muertos Es esta Buenísimo Buenísimos Bueno amigos Y hay pesca otra vez Con este sería el número seis Hay pesca Me gusta cuando hay pesca Vamos a ver Si logramos sacarlo Ya la marea ya está bajando Y aquí traigo el número seis Ojalá Lo pueda sacar Por ahí nomás viene ya Por ahí nomás viene Ah se alcanzan a ver Los bigotes Se alcanzan a ver Los bigotes Al señor bagre Yo creo que anda por el mismo tamaño De los demás Así se siente Se siente la fuerza que hace Si ahí está Si anda del mismo tamaño De los demás Vean aquí está Otro tacazonte El número seis Así que amigos Compartan el video Dejen su like Su comentario Suscríbanse De las personas Que no están suscritas Es totalmente gratis Tengo El bagre número seis Hoy se ha sido Una buena pesca Mira aquí está De chulada Todos De la misma medida El mismo tamaño Hoy se ha sido Una chulada De pesca Así que los invito A que compartan El video Que vayan Dejando su like Su comentario Que es lo que ustedes piensan De esta pesca Pesca De esta Bendecida mañana La pesca No es así Siempre A veces Pues se viene A estar todo el día Y no se agarra nada Pero hoy En el transcurso De la mañana Me vine temprano A las cinco y media Ya estaba aquí Y ahorita Pues calculo Que ya son Como las nueve De la mañana Quizás Pero aquí está El bagre Número seis Gracias a Dios Que está saliendo La pesca Pesca Ahí es Bueno amigos Continuando con este video Ahorita pues Ya de camino Para la casa La pesca Se calmó Pero miren Que chulada De pesca La que llevo Gracias a Dios Ahora Pudo salir La pesca Pesca Y como les digo Pues ya ahorita Está súper calmada Pero Ya llevo Marea Llevamos ya Para la fritanga Dijo la changa Hoy si no salió La pesca Pesca Miren Aquí está La chulada De bagres Así que amigos Invitarlos Si les gustó Pues no olviden De dejar su like Su comentario De suscribirse A todas las personas Que aún no están suscritas Es totalmente gratis Con esta buena pesca Me despido A todos ustedes Nos estaremos viendo En una próxima aventura De pesca Pesca Ahí es